Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos aquí con... Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con Coverfire, un juego shooter nuevo que ha salido en Play Store, se puede jugar sin internet, por lo menos en el modo campaña el internet para lo que sirve es para guardar nuestro progreso, aquí tenemos la primera misión que ya nos dice, primer contacto, nuestras misiones son acabar con todos los enemigos no dañar a ningún civil y matar a un enemigo por un disparo a la cabeza, le damos a comenzar esto va a consumir energía, tenemos 10 al principio del juego, por supuesto tardará en recargarse el oro se compra con dinero real, la energía si queremos recargarla más rápida, supongo que también se va a comprar con dinero real, vamos a darle un poco de volumen aquí tenemos, nos va a explicar, nos dice que mantengamos el dispositivo en esta posición para poder jugar, aquí nos explica como mover la cámara, para apuntar a los enemigos como vemos, y ahí nos dice como disparar en el lado derecho, dejar presionado el lado que nos está marcando, estoy intentando con la sensibilidad para apuntar al enemigo, ahí va a ser un disparo en la cabeza, vamos a esperar que pase, que él llegue otra vez para hacer un disparo limpio, ahí tenemos un disparo a la cabeza, hemos conseguido otro objetivo, recordar nuestros objetivos, no dañar a ningún civil, matar a un enemigo de un disparo a la cabeza, lo único que no podemos hacer, vale, es mover el personaje, uy, ahora otro disparo a la cabeza, aquí seguimos, dos enemigos más, hay que simplemente apuntar, la cobertura va perdiendo suelle, vale, ahí está, otro más muerto, recarga automáticamente como vemos, y ahora vamos a intentar que este sea de un disparo a la cabeza, uy, se ha movido este tiempo, ahora sí, ahí tenemos otro disparo a la cabeza, y hemos completado la primera misión de este juego, lo hemos hecho perfecto, y nos dan cuatro premios como veis, vale, hemos completado todas las misiones, y en vez de dos premios, a lo mejor si nos hubiera faltado una misión, podemos coger cuatro de los cinco premios, lo cual está muy bien, dinero, vale, más dinero, más cargador, vale, y más efectividad de la cobertura, es un juego shooter, vale, lo único que no podemos hacer, como estáis viendo, es mover el personaje a nuestro gusto, lo único que podemos hacer es mover la cámara, apuntar y disparar, y nuestro personaje se va moviendo a medida que avanza un poco, hasta terminar la fase, aquí tenemos la segunda misión, en la que dice que acabemos con los enemigos, que no dañamos a ningún civil, y que usemos menos de 60 disparos, le damos aquí, va a consumir uno de energía, vamos a intentar acabar primero con el que está arriba, ahí, vamos a esperar a que salga otra vez, ahí acabamos, con el enemigo, vamos a intentar que este sea un, se nos ha acabado la cobertura, disparo a la cabeza, vale, nos queda un enemigo, se nos ha acabado nuestro propio brindaje, es bastante sensible para apuntar, como veis, vamos a ver si un solo paquetecillo, no tiene, tendré que, voy a tener que ajustar la sensibilidad del móvil, me están atacando porque no tiene, recuerdo que nuestro personaje no se puede mover, ahí está, disparo a la cabeza, tenemos cobertura nueva, ahora son dos rivales en la misma zona, recordar que nuestra misión es, otro disparo a la cabeza, y aquí lo hemos matado, justo antes de que nos maten, vale, no sé si, parece que hemos dañado a un civil, no lo he visto, vamos a reintentar, no sé si es que hemos muerto, porque juraría que no he dañado a ningún civil, lo intentamos de nuevo, está bien el juego, lo único que a lo mejor tengo que ajustar un poco la sensibilidad del táctil, vale, para que me sea más sencillo apuntar, ahí tenemos, tiro a la cabeza, ha muerto, otro más, queda este, se me ha ido un poco, ahora lo matamos, ha sido disparado, vamos a dejarlo en la cabeza, vale, pero lo hemos conseguido, ahora nos van a salir aquí de otros datos, vale, vamos a esperar, vamos a esperar, se nos ha acabado la sala en el momento que lo teníamos, ahí está, muerto, conseguimos avanzar, vamos a ir como siempre a tres de arriba, tenemos abertura, uno muerto, creo que te da este nada más, como veis los gráficos son bastante buenos, tenemos un 88% de cobertura, vale, ahí está muerto, hemos completado la misión, otra vez con tres estrellas, vale, entonces sería antes que habíamos muerto, bueno, hoy la podemos reintentar, lo único que va a consumir energía, pero como hemos pasado, hemos subido de rango, se nos recarga, y podemos coger cuatro premios de cinco posibles, en lo que está muy bien, nos ha aumentado la velocidad de recarga, nos han dado un nuevo personaje, y el último premio, dos mil, vale, de oro, hemos desbloqueado un nuevo personaje, un francotirador, aquí lo vemos, supuestamente a lo mejor puede que esté predeterminado para que lo desbloqueemos, nada más que nos pasemos esta fase, en un juego como ya os digo, se puede usar sin internet, y ahora nos van a explicar cómo manejar al francotirador, dice, acaba con los enemigos, dice, mata a dos enemigos con un disparo, y consigue dos bajas por disparo a la cabeza, esas son nuestras emisiones, si las completamos, pues obtenemos otra vez cuatro premios de cinco, vale, aquí nos dicen, como, vamos a ver ahí, creo que es ahí, vale, ahora que lo tenemos, también hay que tener cuidado, vale, como veis podemos quitar sin querer el francotirador, ahí recargarán, ahí está, ha tirado la cabeza, vamos a ver dónde está los otros, son dos, vale, hemos dado, y aquí, a la vez que es el último, bueno, la imagen, pido perdón por la punterilla, pero he tenido que tener una punterilla muy mala, como veis, aquí no he conseguido, todos los premios, entonces, solo me van a dar dos, a elegir, volvemos a subir de tres rangos, me dan dos, como veis, solo dos, verá, como ahora se me lo están todos los demás, lo veis, pero como os digo, se puede reiniciar la misión, como os digo, el juego es espectacular, gráficamente, cover fight, está muy guapo, un shooter, lo único que no podemos mover el personaje como en otros juegos, nos pasa directamente a otra misión, nosotros le podemos dar atrás, tranquilamente, le damos atrás, y podemos, como veis, comenzar de nuevo la misión, vale, para obtener la puntuación perfecta, no hay ningún problema, os digo que va sin internet, internet solo es necesario para guardar nuestra partida, es un gran juego, aquí lo vemos, empieza de nuevo la fase, ya no nos explica, no, es rara que se salga, ahí está, muerto, ahí está, muerto, yo no espero volver a disparar lo a través de nuestra vida, hay que tener cuidado también de no salir de la mirada 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 de la mirada, ahí tenemos, y perfecto, nos dañamos dos enemigos de un disparo, lo que pasa que no hemos conseguido dos bajas por disparo a la cabeza, como os digo, se puede reintentar, vamos a continuar, podemos reclamar la presión punta de la pared, tres mil vale, daño de bala aumentado, como os digo, voy a, pues nos han dado tres estrellas, Pues tenemos las 3 estrellas, vamos a hacerlo para conseguir todos los premios a la vez y vamos a dejar este primer vídeo aquí de Cover Fire en esta misión, seguiré subiendo los vídeos de este juego si puedo, esto es mi primer contacto, si os gustan los frutos del juego, ahí tenemos un disparo a la cabeza, vamos a esperar que se posicione, muerto, otro disparo a la cabeza y ahora es 2 enemigos de un disparo, así que vamos a esperar a que esté el botón en el mismo sitio, ahí lo obtenemos ya, y he salgado por poco, ahora, ahí lo dan, ahora sí, solo he dado esta vez 2 disparos, es cuestión de práctica de irle cogiendo el tranquillo, es un juego muy chulo, ahora como veis si obtenemos el perfecto, a la tercera va la vencida, como se suele decir, lo único que tendré que calibrar un poquito, y ahora vamos a coger 4 de 5 posibles premios, vamos a saltarnos el del medio, dinero, dinero y vamos vamos a coger esto, hemos obtenido bastante dinero y ahora nos dice que podemos mejorar cosas, aquí lo tenemos, efectividad de cobertura, hemos conseguido lo que se necesita para mejorar, cuesta dinero, vale, aquí vemos, va a tardar este tiempo, nuestra cobertura va a mejorar, de mientras pues no podemos hacer nada, hay que esperar a que termine esto, vale, no podemos hacer absolutamente nada, hay que esperar o gastar claro oro, y el oro que, pues se compra con dinero real, chavales, bien pues, dejamos hasta aquí este primer vídeo de cover fight, como veis tiene unos gráficos excelentes, ya os digo, no requiere internet para jugar, solo para guardar nuestro progreso, puede tener un modo online, vale, contra otros jugadores, con el que si requerirá la conexión a internet, pero para jugar solo, de hecho yo la tengo desactivada, no requiere la conexión, es un juego que si os gustan los shoot es bastante aceptable, lo único que no podemos mover a nuestro personaje, es lo único, después es bastante agradable, se le va cogiendo el ritmo rápido, cuanto más práctica, más puntería tendremos, bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!